Vamos con el editorial Calma y Tiza. Hoy y ayer en la noche se publicó por un medio de comunicación, una filtración desde la Policía de Investigaciones respecto a algunas supuestas transferencias que habría hecho la ex primera dama Irina Caramanos a la Fundación ProCultura, donde se desempeñaba desde hace algún tiempo. Bueno, lo primero es que pareciera que hay que ponerle más pausa a los juicios que se hacen, no solamente por este caso, porque además todavía se sigue en desarrollo la noticia, desde la Fundación ProCultura han dado información más o menos contradictoria, y esto evidentemente puede hacer cambiar el panorama. Si queremos que haya una mejor institucionalidad y una política sea mejor que lo que tenemos, yo creo que basta de hacer escándalo por todo frente a la primera cosa que salga en los medios de comunicación. Hay que poner calma y Tiza y sobre todo cuestionar también nuestra institucionalidad judicial, las policías que lamentablemente están filtrando más a los medios de comunicación que en algunos casos haciendo el trabajo como corresponde.